Música Hoy hablaremos en referencia a la evaluación de las políticas públicas y su impacto. Quiero recordarles que dentro de la cadena que nos lleva a la etapa de evaluación y formulación, claramente debemos identificar que existe un proceso de diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación. Justamente en esta última etapa es donde me voy a centrar. ¿Qué evaluamos? Evaluamos los impactos de la política y definimos los impactos de una política pública como el conjunto de cambios de conducta de los grupos objetivos, que pueden impulsarse directamente a la entrada en vigor de los programas de actuación político-administrativa y de los acuerdos de acción o actuación político-administrativa, así como de los planes de acción y los actos formales de la implementación que los concreta, sin importar si dichas modificaciones de conducta son o no las deseadas. ¿Bajo qué criterios evaluamos? Si te preguntas si ha sucedido algo, éste responde a un criterio de efectividad. Si te preguntas si ha sucedido lo que se había previsto, éste responde a un criterio de eficiencia. Y si te preguntas si ha hecho todo lo mejor de manera posible, éste responde a un criterio de eficiencia. Si de preguntas es pertinente la política pública, de hecho bajo un criterio técnico, la pertinencia responde a un nexo que hay entre el objetivo que se define en el programa político-administrativo con la naturaleza y la gravedad. De hecho, la cuestión de pertinencia de una política pública representa la dimensión de más política y, en consecuencia, la más delicada y sensible a examinar a través de una evaluación. Por tal razón, los responsables políticos-administrativos con frecuencia excluyen del campo de la evaluación algunos criterios como el si son o no son pertinentes. ¿Sabías que en nuestro país, hasta el 2018, se tiene registrado 173 políticas públicas nacionales? Esa información, de hecho, podrás encontrar en la página de ese plan. ¿Pero por qué? Porque existe justamente un decreto supremo, el 038-2018 de la PCM, que establece justamente un reglamento que regula las políticas nacionales. Por tanto, nosotros evaluamos esa información que es de carácter nacional. Una vez identificados los problemas y propiamente las poblaciones vulnerables, nos entramos a diseñar la política pública. A su vez, tener claramente la forma de implementación. Y es importante la evaluación. Es por eso que ese plan, a través de la Guía de Políticas Nacionales, ha establecido algunos criterios para poder hacer frente a este proceso de evaluación. De hecho, en la parte de evaluación es importante evaluar dos o tres dimensiones. Es decir, evaluamos el diseño, la implementación y el resultado que tienen las políticas públicas. En el caso de la evaluación del diseño, implica analizar de manera objetiva la política nacional con los siguientes aspectos. Es decir, que debe de tener una coherencia interna y externa. La coherencia interna consiste básicamente en examinar si los objetivos prioritarios y los lineamientos se encuentran articulados y si han cumplido los criterios para la selección de los indicadores de los objetivos prioritarios. La coherencia externa analiza la consistencia de la articulación horizontal y vertical. La evaluación de la implementación consiste en analizar si los planes estratégicos sectoriales multianuales o los planes estratégicos multianuales o los planes de desarrollo consultados y, entre otros, documentos de gestión, en cuanto correspondan, contienen objetivos estratégicos, acciones estratégicas o actividades operativas que permiten implementar justamente la política nacional para dar solución a los problemas públicos. Adicionalmente, en el caso de los planes estratégicos institucionales, el informe debe analizar si los servicios entregados a la población cumplen o no los estándares previstos dentro de la política nacional. Para cada política nacional priorizada debe estar contemplada en el Plan de Gobierno General o en el Programa General de Gobierno que va a realizar un informe de evaluación sobre la implementación con información del primer semestre del año, que forma parte del reporte parcial del ministerio que remite a ese plan hasta el 30 de noviembre de cada año. En cambio, para cada política nacional, esté o no esté priorizada dentro del Programa General del Gobierno, se realiza un informe de evaluación de implementación que abarque la información del cierre del año. Esta segunda evaluación forma parte justamente de un reporte de cumplimiento del ministerio que se remite a ese plan para cada 30 de abril del año siguiente. En caso de una política sectorial, el órgano de planeamiento estratégico sectorial del ministerio, rector o el que haga a su vez de encargado de elaborar ese informe, va a justamente implementar la información que requiere el, bueno, en este caso, el plan. Excepcionalmente, en los casos donde existe un órgano diferente al de planeamiento, de acuerdo a la normatividad interna de cada ministerio y que tenga la función de realizar la evaluación de las políticas nacionales, será el encargado entonces de elaborar el informe de evaluación de implementación. La evaluación de resultados consiste en analizar los cambios entre la situación inicial y final de cada año de los objetivos prioritarios establecidos en la política nacional a través de sus indicadores. De esta manera, es posible conocer los alcances, las limitaciones y las oportunidades de mejorar la política nacional. La evaluación de los resultados se materializa en un informe anual que elabora el ministerio, rector o conductor de cada política nacional y este informe, además, forma parte del reporte de cumplimiento del ministerio que se remite a ese plan hasta el 30 de abril del año siguiente, es decir, después de un periodo, o del año fiscal, vamos a llamarlo así, hasta el 30 de abril del siguiente año, es posible remitir esa información. En caso de una política sectorial, el órgano de planteamiento estratégico sectorial del ministerio, rector o del que haga a su vez del encargado va a elaborar los informes de evaluaciones por resultados, mientras que en el caso de la política multisectorial, el órgano de planteamiento estratégico sectorial del ministerio, conductor, será el encargado de elaborar los informes de evaluación de los resultados. Excepcionalmente, en el caso de que exista un órgano diferente al de planteamiento, de acuerdo a la normativa interna de cada ministerio, tendrá la función de realizar la evaluación de las políticas nacionales y éste será encargado de elaborar los informes de evaluación de los resultados. Se ha indicado que dentro de esa guía metodológica que plantea su plan, existen diferentes anexos en las que se llena la información, se plantea la información de cada indicador y por cada etapa, ya sea desde el momento del diseño, la implementación propiamente de la política y la evaluación de los resultados. Eso responde, de hecho, a analizar el ex antes, el proceso y el expósito. Quiero adentrarme justamente en algunas de las políticas que el gobierno del Perú ha planteado. Una de ellas es la política de competitividad y productividad, a través de un programa llamado Procompite, cuyo objetivo es mejorar la productividad de algunas cadenas productivas. Procompite, de hecho, es un programa que está justamente creado bajo una ley y bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas. Procompite, a nivel de evaluación POS, vamos a llamarlo, ha elaborado un informe para el primer semestre del 2017, cuya información se puede encontrar propiamente en la página de Procompite y se demuestran algunos resultados. De hecho, las transferencias destinadas a este programa responden a que los gobiernos locales y regionales han destinado recursos económicos para poder solventar este proyecto. Y se dice que se han adjudicado más o menos del presupuesto acumulado, en el monto acumulado, se ha adjudicado más del 69,5% del presupuesto y ejecutado un 56,2%. Asimismo, hay 221 gobiernos subnacionales que se han acogido justamente a Procompite y entre ellos hay 21 gobiernos regionales, 58 gobiernos locales y provinciales y 142 gobiernos distritales. De hecho, hay casos muy cercanos a nosotros en los que próximamente, en los próximos minutos analizaremos. De hecho, aquí van a observar justamente cómo se ha desplegado la evaluación de algunos resultados frente a la implementación de esta política pública. Para terminar, quiero mencionar justamente algunos de los resultados con referencia al Cusco. Y para el 2017, para el primer semestre del 2017, Cusco ha sido una de las regiones con mayores acciones de Procompite que se ha realizado. El importe que se destinó al gobierno regional junto a los gobiernos locales, provinciales y distritales que han implementado Procompite representan el 41% total de lo aprobado a nivel nacional. De hecho, es importante esta información para poder seguir analizando y ver lo segundo que seguiría de la evaluación, que es si mejoramos propiamente la política pública. Y la mejora de la política pública justamente responde a esta información que se hace dentro de la evaluación y de acuerdo a un criterio de actualización. Es decir, las políticas públicas pueden ser mejoradas a través de una actualización de la política pública, dependiendo del contexto, dependiendo de cómo han ido los resultados planteados para la aplicación de esta política pública. ¡Gracias!